En función de la realidad económica y social, porque no política, ¿qué es lo que nos puede decir respecto del mundo del trabajo? ¿Qué pasará con los trabajadores, no? Bueno, me parece que la situación no puede ser más preocupante, ¿no? Pensando que este año venimos con una reforma previsional a cuestas, con una reforma laboral suspendida, con cepo en los salarios, con precarización del empleo creciente, y en ese escenario parece que el gobierno impiadosamente descarga los tarifazos, tiene una corrida con el dólar que no sabe cómo resolverla, para terminar llamándola una mera turbulencia, y finalmente recurrir a lo que se ha dado a llamar el prestamista de última instancia, ya con eso está todo definido, que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, hoy por hoy los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país no pueden estar más que preocupados, y no es que a nosotros no nos angustie y nos preocupa esta situación, lo que pasa es que lo veníamos señalando, que el derrotero de este gobierno era inevitablemente ajustar sobre el salario, sobre el empleo y sobre la seguridad social. Tenemos las recomendaciones para la Argentina que hace el Fondo Monetario Internacional el año pasado, tenemos la misma agenda, pero más profunda y más dura, que la que venía encarando el gobierno. Y ya nos han avisado ayer el presidente de la Nación que ese va a ser el camino. ¿Qué caracterización haría usted a futuro, visto cuáles son las medidas del gobierno, la insistencia en la reforma laboral y también en el ajuste, porque lo que acaba de decir el presidente ayer es grave, ¿no? Yo creo que, otra vez, ¿no? Nadie puede ahora alegar más que su propia torpeza o su propia obcecación ideológica. El escenario que hay por delante inevitablemente conduce al conflicto social. Nadie puede imaginar que con esta batería de medidas, de acciones, algunas de ellas de un contenido profundamente ideológico, que no van para resolver los problemas del mundo del trabajo, van para agravar al mundo del trabajo, la respuesta va a ser un conflicto social que nadie desea, pero que es como el choque del Titanic, ¿no? Es inevitable. Sí, con este diagnóstico, si haríamos una proyección, digamos, imaginaria, y en el caso de que usted sea ministro de Trabajo, ¿cuáles serían los conflictos que habría que resolver? Dentro del marco de un gobierno nacional. No, yo creo, no, pero es que sería, me lo resulta casi imposible ponerme en esa situación, porque a mí me tocó formar parte de un gobierno, de mi gobierno, donde era la inversa, el salario, el empleo y la seguridad social eran los ejes fundamentales de la política pública, no solamente por ser peronistas, no solamente por la cuestión de la dignidad del trabajador y de la trabajadora, sino también porque para nosotros la política de ingresos, que es el empleo, el salario y la seguridad social, es un elemento dinamizador de la economía, integra la demanda agregada, fortalece el consumo interno y eso a su vez fortalece el mercado interno y eso genera más producción y esto genera más empleo. Digo, el sentido común económico, yo lo llamaría el círculo virtuoso de la economía real, bueno, que después tiene tropiezos, eso por supuesto nadie puede negarlo, pero que era esa, el motor, el motor del crecimiento económico, para nosotros siempre va a ser ese. Así que ponerme en la situación de este gobierno que siempre cuando tiene que hacer opciones, elige siempre la opción más favorable para los poderes concentrados, más favorables para los ricos y en contra de los trabajadores, de los humildes y de los más vulnerables, me parece que la distancia y la diferencia es demasiadora. Y ya la última, el gobierno siempre dijo que la oposición le puso palos en la rueda, visto el resultado, ¿es mérito propio? Yo creo que a esta altura, y sobre todo a partir de la reforma previsional, donde la movilización popular y la unión de la oposición en el Parlamento, un tema tan valioso, y que se volvió a repetir ahora con motivo de los tarifazos, me parece que está claro que al gobierno se le ha caído una máscara, ¿no? Porque alegar ahora la herencia recibida o los palos en la rueda, está claro que es algo que no se puede sostener, está claro que el gobierno ha tomado opciones políticas, ha tomado decisiones que han ido generando esta situación, porque, a ver, dijeron que combatir la inflación era lo más fácil del mundo, tenemos la inflación que tenemos, dijeron que venían a combatir el déficit fiscal, y lo aumentaron, pero lo aumentaron por la vía de eximir del pago de impuestos a los exportadores, por el lado de disminuir las cargas patronales a la seguridad social, o sea, desfinanciando la seguridad social, es decir, ellos son víctimas de sus propias medidas. Digamos, la pesada herencia sería entonces para el gobierno que venga después del 19 con todo esto que se está viendo. Sí, claramente es así, pero el camino, seguramente, quien quiera que sea, yo espero y trabajo por eso, en un frente nacional, popular, antileoniberal, que vaya por otro camino. El tema es que ellos quieren contarnos, insisten con el mensaje de que hay un único camino posible, y eso definitivamente no es cierto. Y si alguna duda cabe, en el año 2003 se demostró que había otro camino. ¿Es posible la unidad para llegar a un 19? Hay que trabajar, hay que deponer todo tipo de cuestión personal, o de rastros, de rencillas propias, de la dinámica política, nadie tiene que asombrarse por eso, pero sí yo creo que es posible. Por eso, una de las razones de mi presencia en Rosario es que es uno de los lugares, una provincia donde se ha producido una fuerte coincidencia en el movimiento obrero y un escenario de unidad que verdaderamente es ejemplar. Y donde, bueno, y donde creo que también pueden, hubo internas y se resolvieron como internas que tienen que ser. En fin, hay un conjunto de elementos que hacen pensar en Santa Fe como un territorio promisorio en materia unitaria.